Yo soy un gamer Yo soy un gamer Yo cojo mi mando y me voy a mi cuarto Yo no molesto a nadie, yo no hago ningún daño Coge tus movidas y déjame flipar Meterme en un mundo donde yo voy a soñar Y descubrí la realidad De miles de planetas y mundos que explorar Y ahora soy un personaje Que ha venido en una nave Aparca tus problemas y comienza a jugar Vamos, tú eres el héroe Hay un mundo que salvar Tú eres el héroe, tú eres el mando Y nunca olvides que estás soñando Tú estás luchando y controlando Yo soy un gamer Yo cojo mi mando y me voy a mi cuarto Yo no molesto a nadie, yo no hago ningún daño Coge tus movidas y déjame flipar Meterme en un mundo donde yo voy a soñar Y descubrí la realidad De miles de planetas y mundos que explorar Y ahora soy un personaje Que ha venido en una nave Aparca tus problemas y comienza a jugar Vamos, tú eres el héroe Hay un mundo que salvar Tú eres el héroe, tú eres el mando Y nunca olvides que estás soñando Tú estás luchando y controlando Yo soy un gamer Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Y navegar por otra realidad Hoy he descubierto que en esto somos más Luchar por lo que amamos Es la clave de jugar Y descubrir la realidad Y las mil y una historias que ahora puedo contar Busco mi mando Ya no está en mi cuarto Pues tú lo has cogido Te vienes conmigo A un mundo distinto Ya eres un gamer Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Y navegar por otra realidad Hoy he descubierto que en esto somos más Luchar por lo que amamos Es la clave de jugar Y descubrir la realidad Y las mil y una historias que ahora puedo contar Busco mi mando Ya no está en mi cuarto Pues tú lo has cogido Te vienes conmigo A un mundo distinto Ya eres un gamer Aparca tus problemas Y comienza a jugar Vamos Tú eres el héroe Hay un mundo que salvar Tú eres el héroe Tú eres el mando Y nunca olvides Que estás soñando Tú estás luchando Y controlando Yo soy un gamer Soy un gamer Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Y navegar por otra realidad He empezado la batalla Aquí tenemos nuestras armas Y ahora somos compañeros Nos espera el universo No se espera el universo Hay un mundo que salvar Yo soy un gamer Aparca tus problemas Y comienza a jugar Vamos Tú eres el héroe Hay un mundo que salvar Tú eres el héroe Tú eres el mando Y nunca olvides Que estás soñando Tú estás luchando Y controlando Yo soy un gamer Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Y navegar por otra realidad Hoy he descubierto que en esto somos más Luchar por lo que amamos Es la clave de jugar Y descubrir la realidad Y las mil y una historias que ahora puedo contar Busco mi mando Ya no está en mi cuarto Pues tú lo has cogido Te vienes conmigo A un mundo distinto Ya eres un gamer Aparca tus problemas Y comienza a jugar Vamos Tú eres el héroe Hay un mundo que salvar Tú eres el héroe Tú eres el mando Y nunca olvides Que estás soñando Tú estás luchando Y controlando Yo soy un gamer Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Y navegar por otra realidad Y navegar por otra realidad Y aquí tenemos nuestras armas Y ahora somos compañeros Nos espera el universo Hay un mundo que salvar Yo soy un gamer Soy un gamer de los pros Yo por esto tengo amor Es mi mundo, es mi vida Yo soy un gamer No soy distinto a los demás Solo por querer soñar Y navegar por otra realidad Solo por querer soñar Y nueve Y nueve Y nueve Y nueve Y nueve En Montén Y nueve